El Rey del Sabo El Rey del Sabo Este es el movimiento que representa al Estado de México El sonido más sobresaliente El sonido más sobresaliente en todo el Estado de México Toluca, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Machuca, Vidalgo y Guerrero Han sido testigos de su ritmo y sabor El movimiento que sigue cosechando éxitos Y sigue ganando seguidores Conquistando más estados de la República Mexicana Gracias a su trabajo y calidad Tú lo has nombrado El Rey El Rey El Rey del Sabor Sonido Yemaya Sonido Yemaya De Armando Morales El original Yemaya DJ Chairo Señoras y señores Bienvenidos Buenas noches Vamos a iniciar ya Debe estar en el sábado Debe estar totalmente preparado Esta noche Esta noche bienvenidos Esta noche con la gente de San Jerónimo de El Sanalco Puebla Directamente desde Don Lujita La Bella Esta noche la presencia y la participación para ti Don Lujita La Bella te saluda Bienvenidos Esta noche la presencia El agente de Valle de Chalco Sonido De Remoto Esta noche la presencia y la participación de Luis El Monroy La presencia Sonido Apocalíptico Y esta noche para ti La presencia y la participación lleva ya Don Lujita La Bella Bienvenidos Y que todo mundo Se divierta Ok Señoras y señores Bienvenidos Buenas noches Vamos a iniciar hoy Esta noche por supuesto Saludando A toda la gente Que ya nos está acompañando hoy Aquí en ese lugar Totalmente especial Buenas noches Hoy queremos saludar Nada más y nada menos Y a la gente organizadora Hoy nada más Y nada más A Lácteos A Jerónimo Y por supuesto Al ingeniero Alberto Más Si nos hace decir Que nos hizo el favor de invitarnos Voy a trabajar aquí En ese lugar Totalmente especial Así es que Señoras y señores Bienvenidos Hoy vamos a iniciar Hoy para que ya inicie la bailar Inicie la disfrutada de la noche Esta noche por supuesto Con la presencia y la participación De Sordido Yemaya Vamos a iniciar Vamos a iniciar de esa manera Vamos a iniciar de esa manera Ahora 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 sí que suene Así que suene Jumbia Ahora Rimos Rimos Vamos a ponerle ritmo Que baile Que baile y que goce No se ve Rimos Llegaron los chicos Todos los chamajos La banda de Tlaxcalita La Bella Venga así que suene Hoy así iniciamos Hoy así iniciamos Siempre lleva allá La organización Hueva aquí Venga para Ese famoso Juan Carlos Huesos 28 Epeca y la Viri Martín con Gustavo El peso Guillermo Huesos 27 Toda toda la Hueso María De Luna 70 Esa noche presente Mayacitos de la cumbia No se ve nada Chamajos Y se robó Ya presente Dale como dice Venga para el famoso Cachipa Venga con así que suene Porque no podía faltar Esa noche presente Oye en ese evento Llegaron, llegaron, llegaron Todos mis chamajos Zureños 18 El público Tonto Reche y el pequeño Yo el pequeño Yo sí Siempre y para siempre Lleva allá Rimos Rimos Llegó la onda manía ¡Rivo! 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 ¡Ahora sí que son de sabrosos! ¡Tanos friscos locos! ¡Fiscos! ¡La banda! ¡San locos! ¡En coli! ¡Cigarra! ¡Olego! ¡Achú! ¡A la costa! ¡Ya presente son! ¡Dale! ¡Rivo! ¡Rivo! ¡Cumbia! ¡Ahora! ¡Ahora sí que suene! ¡Ahora sí que suene! ¡Dale! ¡Dica Sin Amor! ¡Angelitas Grisalera! ¡Llegan a las milicencitas! ¡Vengan Grisalera! ¡Vengan Yate! ¡Estrellita de la noche! ¡Mari! ¡A ti en la cueva! Ponte la beba de la flor, la famosa plaquita, chamarrita crazy Siempre lleva ya de corazón Venga así que suene, rimo, rimo Venga así que suene sabroso, dime el estilo de Armando Morales Venga el estilo de Armando Morales Y se cita tú, la pequeña fiesta Esa noche, recibe la suene, lleva ya su perro Empate del famoso Brian, el reso de los dos chicos Organización, W, A, I, N Esa noche para el famoso Dublas Organización, la obra Siempre y mara, siempre lleva ya Ahora así que suene Pumbia Era, 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 era Así que suene sabroso Llegaron los primos del Callejón Llegaron el famoso Gase El Jerry, el Pato, el Cuchi, el Lobo, uno, un bolloncito Hoy se viene para siempre Ok ¡Bien, Richard! Esa noche ya llegaron Ya llegó mis dos manos Esa noche nos acompaña Venga así que suene Un otro loquita la bella Niños de dinero Llegaron los bonos Pocos rojos Todos los tres juntos Tampagos de la Progreso Siempre y para siempre Lleva ya ¡Rimo! ¡Rimo! Llegaron los chicos solitarios Todos los pintos locos Toda la banda de mollochitos ¡Bien, Bien, Bien, Bien! Todos los chicos citadí Llegó el famoso gato Siempre y para siempre Y Ch twk Llegaron los Chris promotos ¡Ale! 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 ¡Qué bonito, saludo, qué bonito, saludo! Dicen a los peitanos, hicimos, en la calle nos conocimos, y sin luego en la organización hicimos, dice al Yemayá, conocimos, Primoz Candela, así nos pusimos, el famoso Chambito, siempre en Yemayá, Primoz Candela, chicos, vingles, payasos, muy payasos, el famoso Tyson, Guadito, Sormón, Naomi, su baby, venga para el fierro, el oso, el toque, que desmadres de, que desmadres de, que desmadres de, que desmadres de, siempre y para siempre, y para allá, y para allá, venga así que suene, venga así que suene, ahora, recuerdo que baila con mi letrita, esa noche vamos a bailar, vamos a bailar sabroso, y con la banda de Sanico, siempre con el rey de Reyes, y con los niños brothers, todos los chapacos, mi servón, ya presento el sol, me parece que te vi bailando un día, sonido, sí señor, y con el rey de Reyes, 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 Iniciando labores Hoy nomás y nada menos Hoy en este gran lugar Nomás y nada menos Donde queremos saludar Hoy en esencial A la gente que nos hizo Por supuesto El grandísimo favor De acompañarnos hoy Hoy Vamos a ir mandando Los saluditos Poco a poquito Para la banda Que nos está acompañando La banda que hoy Se ha hecho presente En este gran lugar Nomás y nada menos Vamos a pedirle A la bandita Que desde hace ratito Se está subiendo aquí De este lado Denos tantito chance Vamos a ir chambeando Como debe de ser Ahorita les vamos a ir Mandando saluditos Para que así Nomás y nada menos Que nos podamos Puedamos chambear nosotros Y nosotros también Les podamos mandar saludos Nomás denos tantito chance Y bueno Señoras y señores Hoy estamos apenas Iniciando labores De verdad Hoy un gusto inmenso Del estar Nomás y nada menos Que de este lado Con la banda de Puebla Que de verdad Nos da bastante gusto Del estar de regreso Nomás y nada menos Que en esta gran ocasión Así es que A la gente que nos hizo El favor de invitarnos Muchas gracias Y bueno Señoras y señores Vámonos a bailar Un tema sabroso Para que todo el mundo Agarra a su pareja Porque nada más y nada menos Vamos a trabajar Un poquito de todo Para que todo el mundo Se divierta Todo el mundo baile Hoy en este programa Totalmente especial Así es que Vámonos a bailar Que todo el mundo Agarra a su pareja Vamos a ganar Mareja a todo el mundo Esta noche Que ninguna chica Se me quede sin bailar Vamos a ponerle ritmo Es al revés Es al revés Saludos Vengan como dicen Vengan con sabor Llegaron, llegaron Todos los boss Boss y dupla La onda manía Ahora Vengan con sabor Vengan sin que suene Sabroso Chamacos mi cerveza Vamos a la banda Llegaron, llegaron Llegaron, llegaron Llegaron, llegaron Llegaron, llegaron Llegaron, llegaron Vamos a ponerle ritmo Ahora Vamos a organizaciones y vidas Indy Boy Andillas y lindas La esposa Moni Sonido encantador Chicas maniáticas Tragaditos Mareves La pequeña mini princesita Trece Los primos del calle Con sabor Chicas maniáticas Nisi De la gripa Princesitas Pequeña mesa Chiquita J.B Mani chicas Brecci Por reciente famosa Guillén Jura de cunga Dale Así que suene Así con sabor Venga Llegó el pequeño vacancy El famoso borrego Piñas del chasasa Pequeña meni Su bebé que viene en camino Siempre y para siempre Yemayá Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Ahora Así que suene Dice porque el mundo es grande Se divide en continentes Esa noche Esa noche mis santanos ya presentes Llegaron los niños brothers Casi casi guapos Nazuelos Ángeles del imperio Ricos llamasugui Otra seca Locos blazer Paralpines Pandos boy You know Pintachín Pequeña meni Pequeña meni Pequeña meni Esa noche mis santanos ya presentes Esa noche mis santanos ya presentes Siempre desde Sanico Siempre el rey de reyes como siempre Y para siempre Yemayá Esa noche para mis dos manis Cuando se acompaña Venga el sabor Este es el líder Venga ese sabor Dale como dice Venga así que suene sabroso Dale Venga Así con sabor Todo el barrio es chino puro puro Pero puro Yemayá Ay Pepe Carranza y el famoso Becker Báilale La pequeña Vicky Santanita Champi Mifiluco Dale 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 así que suene No te sumas ahí carnalino Llegó, llegó, llegó Llegó la ono manía En el bolso y rollo y muñeca Robo manía Ándale el corazón Venga como dice Venga como dice Salud Dice Solo una solicitud quiero Solo una solicitud quiero Hacerte Que maudices como mi aigado Representando al rey de su amor Siempre lleva ya Llegó mi aigado famoso yeyé Venga así que suene Llegó el famoso Juan Carlos Huesos 28 Vaname, papi y Martín Guzabo El rey de su famoso Miguelón Organización web Martín Huesos en la 1 al 70 Toda la hueso manía Papacitos de la cumbia Marta Pikachu, malditos de la 11 Fimri para siempre Yema ya Venga el sabor Venga el sabor Venga como dice Y escúchate el sabor No te pedimos agua porque tenemos sed Pero te pedimos que leas nuestro saludo Para que nos des a conocer Primos Forever Ojos rojos Tamanes y Lutihueba Siempre y para siempre Yema ya Rimoj Rimoj Tamanes y Lutihueba